Siempre que veamos una fracción entre paréntesis con exponente, tenemos que este exponente es para los dos, así que significa que 15 vamos a multiplicar por sí mismo dos veces, o sea el exponente te dice cuántas veces multiplicarlo, abajo también dos veces porque tiene al mismo exponente. Arriba 15 por 15, 225. Abajo 11 por 11, 121. ¡Respuesta!